La vida me ha enseñado que usted no puede tener gente que no tenga una carga proporcional al conocimiento y a lo que gana. Porque es que la plata con que pagamos las EPS o pagamos hoy, no es mía, es de la ciudadanía, sobre todo de los más pobres. Que a ellos nunca les toca nada. Como dijo Álvaro Salón Becerra, al pueblo nunca le toca.